Hola a todos bienvenidos a mi canal soy Lupita, hoy les traigo como hacer el pupurri que venden por 10 dólares y se los traigo para que lo hagan bien baratos con ingredientes que tenemos por la casa y aquí les dejo los ingredientes Empezamos colocando nuestro alcohol a nuestra botellita si tienen de vidrio es mejor porque les durará más y este los aceites esenciales que yo estoy usando es de menta y de naranja porque son mis favoritos de como huelen ustedes pueden usar los que ustedes quieran y llenamos nuestra botellita con agua tuve problemas con el video cuando usé colorante pero le puse unas 5 gotitas de colorante azul yo escribí las instrucciones aquí, también estos son los ingredientes que usé pero usted puede hacer un cuadro y poner las instrucciones y ponerlas en la pared y eso es todo, solamente antes de ir le pone sus 3 sprays en el inodoro y créanme que nadie sabrá que alguien ha ido al baño bueno un millón de gracias, por favor suscríbase si le gustan videos así y los veo la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!